Porque vuestro tesoro es la verdad, la responsabilidad de presentar y analizar los acontecimientos locales, nacionales e internacionales de una manera ágil, veraz y oportuna. ¿Qué tal amigos televidentes? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una semana más de este su informativo TV Oro. Muchas gracias por estar ya en nuestra sintonía, pues lamentablemente iniciamos con este informativo con una muy triste noticia, ya que hace pocas horas, alrededor de las 16 horas, hubo una explosión de un cilindro de gas que provocó un incendio de grandes proporciones en el barrio Virgen del Cisne, acá en la parroquia porteña. A decir de los moradores del sector, la lentitud y respuesta y mala preparación de los bomberos locales permitió que se quemaran totalmente siete viviendas, la mayoría de las cuales sus ocupantes lograron salvar únicamente sus vidas. Veamos el siguiente reportaje. Los primeros en brindar ayuda a los perjudicados fueron moradores del mismo sector, inclusive de diferentes barrios de Puerto Bolívar, quienes en una acción solidaria y al ver que solo tres bomberos que llegaron inicialmente no podían con el flagelo, arriesgaron hasta su humanidad para ayudar a desalojar a los moradores, así como las pertenencias que pudieron sacar. ¿Algunos de los moradores también tienen algo que decir al respecto? Es que los bomberos vienen casi a una hora, habíamos llamado de temprano, pero los bomberos no vinieron una hora, ahora que vienen no vienen preparados, hoy el mal tiene que venir preparado, recién estaban poniéndose esas notas, las mascarillas, entonces estaban recién. Dicen que las bombas están afuera pero no tienen agua, los tanqueros están vacíos. ¿Los tanqueros están vacíos? ¿Los tanqueros están vacíos sin agua? Sin agua, entonces ¿para qué uno pague impuestos? Uno le pague para que tengan algo bueno. ¿Por qué se inició el incendio? Un tanque de gas, dicen que es un tanque de gas que está explotando. Luego de casi 20 minutos más y a cerca de los 60 minutos de iniciado el flagelo, llegó otro carro cisterna del cuerpo de bomberos, ya que inicialmente el primero que llegó se quedó sin agua. Gracias a ello el fuego empezaba a aplacarse, sin embargo los daños saltaban a la vista y dejaban mucha tristeza y desilusión. Esperemos que las autoridades correspondientes se solidaricen con estas siete familias, quienes en solo unos minutos perdieron sus viviendas, su ropa, sus enseres y prácticamente quedaron en la calle. José Daniel Herdoíza, Noticiero TV Oro. Sin duda alguna, amigos televidentes, es muy lamentable lo que acaba de acontecer aquí en el barrio Virgen del Cisne, en la parroquia porteña. Pues estamos seguros de que las autoridades competentes ayudarán a todas estas familias que quedaron sin nada absolutamente más que con sus vidas. Pues gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. También queremos llegar al corazón de nuestros televidentes para que si tienen un poquito de sensibilidad en su corazón, traten de ayudar a estas familias en lo que puedan con cualquier granito de arena, sea lo que tuvieran en sus manos para poder ayudar, ya que estas siete u ocho familias se quedaron sin absolutamente nada. Muchas gracias amigos televidentes, esperamos las donaciones en este barrio, como les decimos es el barrio Virgen del Cisne en la parroquia porteña.